Bienvenido. En este video hablaremos del código P2132, sus síntomas, causas y posibles soluciones. P2132 es un código de diagnóstico de problema que indica un problema con el sensor de posición del acelerador o del pedal o el circuito del interruptor F que registra una señal de voltaje inferior a lo normal. Síntomas del código P2132. El motor puede vacilar o pararse. Pérdida de potencia durante la conducción. Dificultad para acelerar. Luz de verificación del motor iluminada. Causas del código P2132. 1. Sensor de posición del acelerador TPS defectuoso. 2. Problemas de cableado. 3. Conectores corroídos. 4. Falla del módulo de control del tren motriz, PCM. 5. Problemas con el cuerpo del acelerador. Soluciones de código P2132. 1. Inspeccione el mazo de cables del sensor de posición del acelerador TPS en busca de cables desgastados o dañados. 2. Reemplace o repare los cables dañados según sea necesario. 3. Verifique que el TPS esté ajustado y posicionado correctamente. 4. Asegúrese de que esté bien sujeto y alineado correctamente con la placa del acelerador. 5. Pruebe el TPS para determinar el voltaje y la resistencia adecuados utilizando un multímetro. 6. Reemplace el TPS si está fuera de especificación. 7. Inspeccione el cuerpo del acelerador en busca de acumulación de carbón o residuos que puedan estar afectando la señal del TPS. 8. Limpie el cuerpo del acelerador según sea necesario. 9. Verifique otros códigos de motor relacionados con el sistema del acelerador y solucionelos en consecuencia para garantizar que todos los componentes funcionen correctamente. 10. Gracias por ver este video. No olvides dejar un me gusta y un comentario. Hasta la próxima.